Música Hay algunos besos difíciles de dar Y hay algún secreto que no pienso contar Mientras va muriendo el día sin perder la fe Bendicando besos que hay Hay algunos ojos que no pueden mirar Y hay algunos otros que no me engañen más Mientras va muriendo el día sin perder la fe Bendicando besos me iré Nada de lo perdido me vivió Nada de lo perdido me vivió Un amor, ese Dios que nunca vi Y mis sueños por los que sigo aquí Voy montando heridas Sonrisas de mujer En el alma escondidas Y en mares que adopté Mientras va muriendo el día sin perder la fe Bendicando besos me iré Nada de lo perdido me vivió Nada de lo perdido me vivió Un amor, ese Dios que nunca vi Y mis sueños por los que sigo aquí Y mis sueños por los que sigo aquí Donde te enseñan a vivir ¿Cuándo te van a correr en fin? ¿Cómo me muero más feliz? Igual sabe volver Igual sabe seguir Hoy que nada de lo perdido me vivió Nada de lo perdido me vivió Nada de lo perdido me vivió Un amor, ese Dios que nunca vi Y mis sueños por los que sigo aquí Y mis sueños por los que sigo aquí Y mis sueños por los que sigo aquí Ha ha ha